Vamos a hablar de un tema que nos podría afectar a nosotros los peruanos porque una marca muy importante internacional de productos farmacéuticos como Johnson & Johnson ha sido nuevamente denunciado porque uno de sus productos muy popular, el talco, habría ocasionado que una mujer padeciera de cáncer de los ovarios. Y tendría que pagar la empresa, 417 millones. Hay una millonaria indemnización por eso. Sí, ha pelado, todavía no le ha dado el dinero, ha pelado, pero alrededor hay pues toda una discusión científica, ¿no? Y lo que nos preguntamos es, ¿causa o no causa cáncer a los ovarios este popular talco que lo usamos con nuestros bebés y las personas adultas también? Y por ello estamos con el doctor Elmer Huerta desde Washington. Doctor, muy buenos días y gracias por estar enlazados con nosotros. Buenos días, Pamela. Buenos días, Mabel. Buenos días. A todo gusto de saludarlo. Pues mira, este talco del que estamos hablando, y eso hay que ser muy claros, es el talco mineral, ¿ok? Porque hay dos tipos de talco. El talco mineral, que es aquel que se obtiene de las minas, así como hay minas de oro, de plata, de cobre, hay minas de talco. De ese es el que estamos hablando. No del talco vegetal, de la fécula del maíz, del chuño, de la maicena, que también se usa, ¿ok? Eso es importante distinguirlo. Ahora, el talco mineral, que es un químico que se llama el silicato de magnesio, está en la lista de sustancias posiblemente causantes de cáncer por la organización que se llama la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de Lyon, en Francia. Está catalogado así. El problema aquí es que Johnson & Johnson no ha querido reconocer de que existe siquiera esa controversia. Ellos dicen que no, pero la verdad es que científicamente existen algunas pruebas de que podría causar cáncer. Entonces, el juez, Pamela Mabel, lo que les ha dicho a Johnson & Johnson es lo siguiente. Señores, ustedes sabían de que hay una controversia y cuando hay controversia hay que siempre favorecer al consumidor y ustedes le han fallado al consumidor al no poner una etiqueta grande en su producto de talco mineral que diga este producto puede causar cáncer. Al no ser transparentes con sus consumidores, pues tienen que pagar y van a pagar 417 millones de dólares. Ya es la cuarta vez que pierden un juicio, Pamela Mabel. Así es. Doctor, y para ser claro, ¿qué cosa es lo que dice la ciencia que este producto silicato de magnesio hace en el cuerpo de la mujer, sobre todo, para que ocasiona este cáncer? Pues mira, te lo cuento con una anécdota, Pamela. Cuando yo estudiaba cancerología en el Neoplásicas hace muchos años, yo me acuerdo que llegaban pacientes que tenían, por ejemplo, cáncer del pulmón o algún tipo de cáncer en la pleura, que es la cáscara del pulmón. Cuando la cáscara del pulmón, la pleura se afecta, ocurre lo que se llama el derrame pleural, se forma mucho líquido y líquido y hay que estar eliminándolo. Entonces, fíjate, para evitar de que se forme este líquido, lo que hacíamos era poner talco, este talco mineral dentro del pulmón. Era tan irritante este talco que en cuestión de días las pleuras se pegaban y ya no se producía líquido. Eso me demostró a mí, y se sabía, de que el talco es sumamente irritante, el mineral. Entonces, ¿qué es lo que se piensa? Que cuando uno pone talco en la vulva, en la mujer, en la zona genital, esas partículas minerales de talco, el silicato de magnesio, entra en la vulva, asciende por la vagina, llega al útero, pasa el útero y luego por las trompas de falopio, avanza y luego se coloca junto a los ovarios. Y ese polvo mineral es el que causaría la inflamación de los ovarios y el cáncer. Esa es la teoría. Y como les digo, algunos estudios demuestran que eso ocurre, otros lo ponen en duda, pero ante la duda siempre hay que favorecer al consumidor. Doctor, pero siendo tan popular este producto, en algún momento todos lo hemos utilizado, ¿cómo es que no hay más casos como el que se ha presentado en Estados Unidos? A ver, dos cosas. Número uno, de repente no hemos usado el talco mineral, porque en los últimos 20, 30 años ya se usa más talco vegetal que mineral. Número uno. Número dos, esta sería una pregunta científica muy buena para nuestros estudiosos en el Perú, la gente de neopláncicas, de salud, que ven tanto pacientes con cáncer, que ven señoras con cáncer de los ovarios, estarán preguntándole a las señoras cuál es su exposición, han usado talco, etc. Sería la única manera de poder responder a esa pregunta, Pamela. ¿Y cuánto tiempo uno tendría que estar expuesto al talco? Es decir, ¿cuántos años uno tendría que haber utilizado este talco para que efectivamente cause cáncer? Excelente pregunta. Pues mira, cuando hablamos de el riesgo de cáncer, después de la exposición a un elemento químico, en este caso estamos hablando del silicato de magnesio o talco, podría ser al tabaco, podría ser al humo de los carros, podría ser a los teléfonos celulares, radiación. Hay dos aspectos que hay que tomar en cuenta en el riesgo de cáncer. Número uno, la dosis, la cantidad de esta sustancia a la que uno está expuesto. Y lo segundo, el tiempo de exposición. Pues si tenemos una gran exposición a una alta dosis por bastante tiempo, el riesgo va a ser altísimo. Si la exposición es bajísima en cantidad y por corto tiempo, entonces el riesgo va a disminuir. Así es como se maneja esto. Pero acá el problema principal, Pamela Mabel, es el hecho de que las industrias tienen que ser transparentes con sus consumidores. Tenemos ya en el Perú este proyecto de ley para que nuestros alimentos sean adecuadamente puestos con sus etiquetas, que nos digan si es alto en grasas, si es alto en azúcar, si es alto en grasas trans, etc. Y la Sociedad Nacional de Industrias se opone visceralmente a una cosa tan sencilla que es simplemente la transparencia que tienen las industrias ante sus consumidores. Yo creo que este caso nos demuestra que en el Perú es necesaria esta ley, que este reglamento se apruebe y que los peruanos sepamos lo que estamos comprando. Leyendo estos rombos decidiremos si los vamos a comprar o no y la industria se tendrá que adaptar para disminuir las cantidades no saludables de esos productos. Doctor Huerta, y en este momento muchos padres de familia deben estarse preguntando qué hacer, porque sin duda pueden tener este y otros productos que contengan este mineral silicato de magnesio y están pues usándolos para refrescar las partes íntimas de sus bebitas sobre todo. ¿Qué recomendación se les debe hacer? Excelente pregunta. Y nuevamente vamos al etiquetado. Que las madres lean por favor el talco que ellos tienen. Si allí dice talco de maíz o maicena o fécula de maíz, no hay ningún problema. Pero si allí dice talco mineral, es el que sirva para los pies, pero que no sirva para las áreas genitales, especialmente de las niñas. Muy bien, doctor. Entonces, de ahora en adelante hay que ver lo que tenemos en el botiquín, lo que vamos a comprar, porque ante la duda, pues es mejor guardar todas las previsiones del caso. Johnson & Johnson ha respondido que hay una revista, perdón, el Consejo Editorial Médico del National Cancer Institute, ha dicho que las evidencias no sostienen la asociación entre la exposición de la zona íntima con el cáncer y el uso de talco. Acá hay un debate médico largo, ¿no, doctor? Exactamente. El debate médico está allí, como lo hubo durante mucho tiempo, con el tabaco, como lo hay en este momento con los celulares. Pero entonces, ¿a qué lado vas tú? Claro. ¿Al lado de, sigan usándolo más, no hay problema, hasta que aparezcan los casos? ¿O vas tú al lado responsable, en el que le dices a tu consumidor, señor, mire, úselo, tenga cuidado, hay alguna controversia, usted decide si lo usa o no? Ese es el punto aquí, por eso es que las etiquetas, la transparencia que debe tener la industria con sus consumidores es vital. Leamos las etiquetas, veamos a las señoras que están en la casa qué tipo de talco tienen, si es vegetal, pues no hay ningún problema. Ahora, mucha gente dice, los pediatras lo recomiendan, a las niñas no hay que ponerle nada allí, agüita, jabón, algodoncito, su pañalcito, no hay que ponerle cosas, la verdad, que puedan causar daño de ningún tipo. Eso, eso he escuchado de los pediatras modernos. Muchísimas gracias, doctor, por esta información importante para las madres de familia. Muchas gracias y saludos desde Washington. Entonces era el doctor Elmer Huerta, 840.